TV Azteca ahora tiene los derechos de la voz. México y ante la expectativa y reacciones que causó en el público en redes sociales, Televisa habría endurecido las medidas para quien ande en los foros de la Jusco. Se rumora que, Verónica Castro y Jackie Bracamontes podrían ser las conductoras del reality que ha acaparado a millones de televidentes e internautas. En el mundo, video, pelea entre paloma y gato cautiva a las redes también se ha dicho que el programa podría contar con estrellas de la talla de Thalía y Pedro Fernández Televisa lanzaría advertencia El medio TV Notas publicó que Televisa vetará a todos los que la traicionen y caminen por TV Azteca, por lo que ahora el mundo del espectáculo está pendiente por si alguien es revela. Alberto Ciurana, ejecutivo de Azteca, anunció la llegada de la voz. México es su casa, y se sumó a la noticia la posibilidad de que el programa puede que no se transmita cada semana, sino de lunes a viernes. ¡Gracias por ver el video!